Chevrolet Cruze le dice adiós al mundo automotriz, ya no se va a vender más. Lastimosamente, el auto de Chevrolet, después de más de 10 años de historia, se despide del mundo automotriz. Así que en este video vamos a ver un poquito más de su historia, qué pasó, las causas de su partida y qué modelo lo podría reemplazar en Ecuador y el resto de mercados latinoamericanos. Así que vamos a ver. Chevrolet Cruze fue uno de los modelos de gran trayectoria en Sudamérica que se comercializó en la mayoría de países de la región. La última versión del Cruze arribó al Ecuador en 2017, conjuntamente con la pasada versión del Chevrolet Tracker. Su historia se remonta al año 2008, cuando General Motors lo presentó como un modelo global para reemplazar al Chevrolet Optra para algunos mercados. La primera generación del Chevrolet Cruze se da entre el 2008 y el 2016, la cual se caracterizó por su diseño moderno para la época, su eficiencia de combustible y un manejo bastante deportivo. Sin embargo, presentó varios fallos de fábrica y problemas para la marca. La segunda generación fue entre 2016 y 2024, siendo la última del modelo, presentando un diseño más refinado y un interior más espacioso. Además de eso, incorporó nuevas tecnologías como un sistema de infotenimiento con pantalla táctil y un conjunto completo de funciones de asistencias al conductor. Lastimosamente, esta última versión del Cruze fue todo un fracaso en Ecuador y en la región, sobre todo por su precio. Al menos en nuestro país rondaba los 35 mil dólares americanos. Con esto, General Motors tomó la dura decisión de descontinuar el modelo por completo hace seis meses atrás dejando de fabricarse. Esto debido a varios factores, como la competencia de marcas de autos chinos, las regulaciones ambientales, además de que Chevrolet se encuentra actualmente en una renovación de su oferta comercial para nuestra región. Sin embargo, el Cruze seguía vendiéndose en Argentina hasta este mes de junio, donde se despidió oficialmente de la oferta comercial mundial para dejar una generación atrás con más de 10 años de historia. Por ahora, se espera que el reemplazo del Cruze para algunos mercados podría ser el nuevo Chevrolet Sale o el Aveo 2024, como es conocido según el mercado donde se comercialice. Sin embargo, existe información de que la marca americana podría sorprender presentando un nuevo auto híbrido. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fallas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Gracias.